En estos momentos se está llevando a cargo las paritarias, mañana vamos a tener una asamblea donde vamos a informar a los compañeros cuáles han sido los caminos que se ha tomado, pero se está construyendo toda una idea y la posibilidad de un salario de lo más acorde a las posibilidades que tiene tanto la provincia como también los docentes necesitamos. Esto ha sido una construcción que se ha venido haciendo desde el año pasado. Nosotros hemos exigido un poco al gobierno de la provincia la devolución del 10% que nos quedó del año pasado cuando se cerró en 36 y la inflación fue del 47. Entonces en eso se está acordando. También tenemos que acordar de que llegue este aumento salarial, de acuerdo a lo que se vaya a negociar, a jubilados y también a los activos en forma pareja. También reconocer de que tengamos la garantía de la cláusula gatillo, que es uno de los elementos que han venido de alguna forma a actualizar el desfasaje con el poder adquisitivo que hemos tenido los docentes. Estos son acuerdos que se han logrado y que el gobierno lo ha estado escuchando y creemos que vamos a llegar a buen fin. Aparte de este 10% que se le da deuda, ¿cuál sería el porcentaje que hoy WPC exige o le pide el gobierno? Bueno, nosotros tenemos que estar manejándonos con la inflación. En este momento, saber la inflación de este país hay que hacer algún tipo de curso supermental o natural, sobrenatural. No se sabe. Así que nosotros, con la cláusula gatillos, estamos asegurando cualquier tipo de desfasaje y con cualquier porcentaje que tenga la inflación. Porque también hay que tener en cuenta que la macroeconomía a nivel nacional se desajusta con las provincias. Cuando las provincias también firmaron un pacto fiscal a la cual tienen que respetar y que también el Fondo Monetario está apretando a la Nación y a las provincias en forma directa. Por lo tanto, en este mecanismo de posibilidades que tenemos, tenemos que estar analizando cuáles son las posibilidades de la provincia, qué dinero tiene disponible y a partir de ahí poder estar trabajando. Por eso hablamos de construcción en la posibilidad de acordar con el gobierno. Hoy se recauda, según la información, casi un 13% menos en la provincia. ¿Usted cree que el gobierno de la provincia va a ser flexible en este sentido? Nosotros creeríamos que sí, que va a ser flexible. Pero tenemos que decir que más allá de que ellos están manifestando, hay una baja en la recaudación. Pero bueno, se han aumentado mucho las tarifas de EPEC, están recaudando. Se han aumentado mucho el inmobiliario rural, el inmobiliario de la ciudad, el impuesto al automotor. Es decir, si están recaudando, lo están haciendo, no creo que de la mejor forma, pero tampoco para no compensar lo que se vino perdiendo durante todo este tiempo. Es decir, por eso digo, hay que acordar con el gobierno de la provincia, con los números que ellos tienen y con los números que nosotros estamos trabajando. ¿Se garantizará, se garantiza, digamos así, el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo? En este momento no lo podemos garantizar, porque está previsto para el 28 de febrero una en Congreso en Cetera, de la cual Cetera ya lleva un paro de 48 horas para el 6 y el 7 de marzo. Entonces no podemos estar garantizando, porque EPEC es gremio base de Cetera. Y respetamos la orgánica de nuestra confederación a los efectos de poder cumplir con todo lo que hemos venido trabajando. Es decir, hay incumplimientos de la nación que todavía no se ha hecho cargo la nación y por lo tanto nosotros estamos dentro de esa lucha. Juan, por último, ¿por qué cree usted que cuando hay paro de EPEC, digamos de lo que tiene que ver con el gremio de docentes, son muy pocos los docentes que se adhieren, por lo menos en nuestra localidad, a las medidas de fuerza? Nosotros lo entendemos que es por los grandes descuentos que el gobierno de la provincia hace. Es decir, ellos han venido a disciplinar y a reducir la posibilidad de lucha con los descuentos que los compañeros han hecho. Esto lamentablemente no es un acuerdo que hemos podido tener y el gobierno de la provincia ha aplicado los descuentos y con esto disciplina. Por eso no tenemos las respuestas que deberíamos tener. Asimismo, el gremio sigue luchando y los compañeros nosotros los entendemos. Lo que pasa es que no podemos llegar al bolsillo de todo. Cada uno sabe hasta dónde puede hacer, saben que estamos luchando. Yo le aseguro que adentro de las escuelas y cada uno de los docentes está sabiendo que es una lucha de un trabajador el que lleva adelante. Pero también hay que llevar todos los días el pan a la casa. Y un descuento que muchas veces lo hacen indiscriminadamente es lo que nos perjudica en nuestro salario.